¿Cómo están? Ayer hablábamos de la preparación para la última cena. Y ya ya, sentados él y los discípulos, ninguno de ellos se había ocupado de servir a sus compañeros lavándole los pies. Llegaban con los pies sucios del camino, de la tierra, pero se sentaron porque querían comer, pero no querían servir. Y entonces él se sacó el manto, se ciñó con una toalla, agarró una parangana y comenzó a lavar uno por uno los pies de los discípulos, incluso Judas. Y ahí, en ese silencio que se hizo en el momento en que el Señor Jesús lavaba los pies de sus discípulos, estaba la imagen más sublime que podemos imaginar. El Dios creador del cielo y la tierra, el eterno Hijo de Dios, humillándose a lavar los pies de hombres rudos, de hombres toscos. Y bueno, eso es lo que vino a hacer. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para morir en tu lugar y en mi lugar y darnos vida eterna. Yo te invito a que recibas a Cristo como tu Salvador.